si nos encontramos con un pollito de gallina recién nacido sin su madre y nos decidimos a crearlo va a ser fundamental que nos informemos sobre los cuidados que necesita para que consigamos hacerlo crecer con mucho éxito hoy en emplumadas explicaremos cómo crear pollitos pues para que sobrevivan vamos a tener que proporcionarles unas condiciones muy específicas tanto de alojamiento como de temperatura y de alimentación sin más preámbulos comencemos como cuidar pollitos como en todas las especies animales lo ideal es que las crías se desarrollen en su ambiente y con sus progenitores pero si nos vemos en la necesidad de cuidar pollitos solos lo más importante es que establezcamos su edad sus primeros 30 días de vida requieren de unos cuidados muy específicos así hasta que lleguen a la etapa en la que ya puedan valerse por sí mismo vamos a tener que proporcionarles diferentes condiciones de temperatura humedad y alimentación en los siguientes apartados nos centraremos en explicar cómo cuidar un pollito de gallina en casa sin duda esos pequeños van a ser los más delicados lo habitual es que encontremos un pollito ya nacido pero en otras circunstancias es posible que lo que debamos cuidar sea todavía un huevo por ejemplo si la gallina deja incubarlo nunca debemos ser nosotros los que le quitemos los huevos a una gallina cleca que es el nombre que recibe aquella que está empollando en el caso de vernos con un huevo lo ideal sería criar esos pollitos en incubadora ya que nos garantiza las condiciones necesarias de temperatura y de humedad indispensables para que lleguen a nacer los pollitos es muy importante que contactemos con un experto para intentar tratar en lo posible el huevo ya que hay cuidados necesarios que dependen del momento del desarrollo de los pollitos permanecer creciendo en el huevo 21 días por ejemplo hasta el día 18 los huevos deben voltearse pero no después pero el proceso de incubación lo veremos en otro vídeo temperatura la temperatura es un factor básico y muy importante por eso hablaremos de ella con más detalle en este apartado el calor debe repartirse por todo el recinto y suelo incluido mediante la colocación de una lámpara o un bombillo en su interior los pollitos recién nacidos como hemos visto van a necesitar una temperatura elevada de 32 grados aproximadamente cada semana que pase esta se puede ir disminuyendo en unos 2 o 3 grados centígrados así la temperatura para pollitos de 15 días se situará ya en torno a los 28 o 26 grados centígrados ahora bien nos preguntamos cuánto tiempo tiene que estar los pollitos con calor bueno amigos seguiremos bajando la temperatura a ese ritmo hasta aproximadamente las 5 o 8 semanas en ese momento comenzarán a tener sus plumas lo cual es un indicativo de cuánto tiempo tienen que estar los pollitos con calor por esa fecha también se puede empezar a dejar la caja donde los hemos criado y comenzar a habituarse a un gallinero con acceso al exterior donde deben vivir el cambio de hacerse de manera progresiva con unas tres semanas podrían realizar algunas incursiones fuera durante las horas centrales del día pero extremando las precauciones porque son muy sencillas a las variaciones de temperatura en cualquier caso es importante que nos fijemos en el estado de los animales que es lo que verdaderamente nos indica cuando quitar la bombilla a los pollos o si la temperatura proporcionada es la adecuada si el pollito se acerca a la fuente de calor puede que esté pasando frío si tenemos más de uno es normal que se junten de esta situación al contrario si el pequeño se sitúa en un lugar más alejado del foco de calor puede que le estemos proporcionando temperatura excesiva lo que puede provocar una deshidratación un truco es tocar las patas y no deben de estar frías alimentación de los pollitos por último para crear pollitos adecuadamente no podemos descuidar su alimentación siempre deben de tener a su disposición agua y comida por suerte este punto se simplifica la posibilidad de encontrar la venta alimentos para pollitos específicamente formulados para estas aves en cualquier momento de su crecimiento daremos unas pautas generales porque será así lo recomendable es comenzar ofreciendo una mezcla de inicio o arranque para pollitos bebés que pueden seguir comiendo aproximadamente hasta las ocho semanas a partir de esa edad se puede administrar un preparado para pollos en crecimiento con unos cinco o seis meses el animal será ya sexualmente maduro y podemos establecer en su menú de acabado definitivo la desparasitación y vacunación que es otro de los pilares de una cría de pollos exitosa tanto para evitar el temido acaro rojo en gallinas como para prevenir cualquier otro problema eso sí buscando siempre el bienestar animal debemos de tener muy presente que tanto el gallo o la gallina que tengamos en nuestra casa no lo debemos tener confinada a una jaula antes por lo contrario tenemos que tener presente que es un nuevo miembro de la familia debe tener acceso al exterior y disfrutar de unas instalaciones adecuadas y a sus necesidades con el espacio suficiente para moverse libremente ahora bien llegó el momento más esperado para nuestros amados suscriptores es el momento de saludarlos voy a dar un saludo en este momento a las cinco personas que comentaron en el vídeo las siete plantas medicinales de la colaboración del canal de envía de gallinas y emplumadas un saludo para mi amigo israel de envía de gallinas y jordi santana también a noemis santos nl 9 s z a alba lópez 25 89 a mi amigo levi de casa y pesca y a los canales arroba el coralito de camila y arroba o ya ni la granja de los niños si les gustó la información suministrada en el vídeo no se olviden suscribirse en el canal darle un buen like y compartir el vídeo soy alejandro vaya al canal de emplumadas un beso y un abrazo y que dios me los bendiga